Buenas, el día de hoy vamos a recomendarles una rutina en casa, el cual consta de una esfoliación facial, que vamos a utilizar un tomate y vamos a utilizar azúcar para hacer la esfoliación en la piel. Luego vamos a hacer una mascarilla que consta de café y leche. Esta rutina es para las personas que tengan la piel mixta o grasa. Inicialmente el rostro debe estar limpio, sin ningún tipo de impureza para proceder a hacer la esfoliación, que se va a realizar con el tomate. Vamos a coger el azúcar con los tomates para hacer la esfoliación en. Bueno, ahora vamos a proceder a hacer la mezcla del café con la leche para aplicar la mascarilla. Aclaro que después de la esfoliación del tomate con el azúcar, debemos retirar ese esfoliante con algodones y abundante. Luego de haber aplicado la mascarilla, esta debe durar en la piel 15 minutos. Se tiene que retirar con abundante agua y esta mascarilla nos va a ayudar a controlar el exceso de grasa que hay en la piel.